nuestra clase y vamos a ver este desafío. Tengo que decirles algunos, ya estuve corrigiendo todos los trabajos, algunos muy buenos, felicitaciones a quienes entregaron muy buenos trabajos y a otros como un chiquitito falta ahí para dejar bien, bien clara la idea, bien preciso cómo hacemos la descripción de un sitio, siempre viendo desde las partes componentes, lo que sí o sí, cuando analizamos un sitio tenemos que identificar bien, son las entradas, las interacciones y las salidas. Entonces voy a poner dos ejemplos, uno va a ser, a ver, el de voz que ya vimos en la clase, entonces vamos a poner aquí una huerta que fue un ejemplo y aquí vamos a poner un barrio bueno cuando el desafío de la tarea les exponía, les preguntaba a cada uno de ustedes que seleccionen un sitio que ustedes conozcan y los describan desde lo que es este enfoque del modelo en la ecología, les estaba pidiendo básicamente que ustedes puedan seguir esa propuesta en la cual tenían entradas que interaccionaban entre sí, que se relacionaban y tenían un producto, este modelo que habíamos visto, entonces vamos a hacer de este ejemplo de la huerta, tenemos por un lado aquí plantas que le vamos a poner en la huerta, ponerle que teníamos lechuga perejil zanahoria, eso tenemos en nuestra huerta entonces por un lado esta es nuestra entrada 1 y que más podemos tener, podemos tener suelo, porque nuestras plantas tienen que crecer sobre un suelo esta es nuestra entrada 2 estos dos ejemplos de entradas que pusimos aquí entran en interacción y como producto que tenemos déjenme borrar acá esta línea y como producto tenemos una huerta familia este es el desafío de que ustedes puedan estar haciendo la descripción de un sitio que ustedes conocen, tiene que ser así de sencillo pero sí o sí tienen que usar las partes que son componentes de este modelo, las entradas, la interacción y el producto sí o sí deben estar estas partes componentes vamos a hacer el otro ejemplo que dijimos, un ejemplo más urbano vamos a hacer el bar les pongo estos ejemplos porque me acuerdo que los leí en los trabajos que presentaron entonces, ¿qué puedo tener como entrada de un barrio? puedo tener las casas o viviendas que están presentes en el barrio y que también, súper importante personas en este caso mis casas van a ser mi entrada 1 las personas van a ser mi entrada 2 tienen que interaccionar y obtengo un producto llamado barrio ustedes le pueden poner su nombre barrio San Rafael barrio Santa María un barrio le pueden poner el nombre a su barrio entonces vuelvo a repetir acá lo importante es que ustedes puedan contar cuáles son sus dos entradas que luego indiquen que hay una interacción es muy importante indicar que hay una interacción y cuál es mi producto final o sea, qué yo visualizo o qué es lo que se obtiene de la interrelación de estas dos entradas en este caso es un barrio es así de sencillo la propuesta de lo que les estábamos solicitando en nuestra tarea asociada a esta descripción había una pregunta que nos preguntaba perdón la redundancia qué servicios ecosistémicos nos brinda para esta pregunta nosotros tenemos que responder con esos servicios ecosistémicos que estuvimos estudiando en nuestra clase entonces aquí no hace falta que ustedes creen ni propongan ningún servicio ecosistémico estos servicios ecosistémicos ya según la teoría según diferentes autores ya están identificados y cuáles eran estos servicios eran los servicios de soporte servicio de soporte era todo aquello que se podía vender que tenía un valor económico de mercado que yo podía darle plata a cambio ese era el servicio de soporte podía tener servicio de regulación perdón servicios de provisión son todos aquellos que yo puedo tener y puedo darle un valor monetario de venta servicios de soporte de todo aquellos que ocurren en el ecosistema para que cumpla su funcionalidad natural servicios de regulación todo lo que hace que se mantenga en equilibrio un ecosistema y luego servicios culturales entre estas opciones que tenemos que conocer ustedes van a indicar cuáles de esos cuatro grupos son los que pueden estar presentes en esos sitios que ustedes describieron entonces aquí no estamos haciendo mención a servicios básicos como agua potable no estamos haciendo mención a servicios como lo que es la parte de salud presencia de hospitales eso es lo que estamos preguntando cuando a ustedes se les pregunta qué servicios ecosistémicos nos brindan estos sitios tenemos que hacer mención de estos cuatro servicios ecosistémicos en el primer caso en el caso de la huerta yo puedo tener por ejemplo servicio de provisión porque la huerta me va a dar alimentos esos alimentos por más que yo no los venda pueden ser para la familia entonces la familia deja de comprar se ahorra un dinero y en ese caso cumple la función de un servicio de provisión como tengo una interacción de suelo con vegetales puedo hablar de que sí o sí tengo que tener servicios de soporte porque tiene que funcionar esta relación natural ecológica del suelo con un vegetal para así poder obtener yo los productos de la fructificación de mis diferentes hortalizas presentes en mi huerta entonces esos son servicios de soporte puedo tener también servicios de regulación los servicios de regulación van a estar presentes en todos los sitios que yo describa siempre siempre un sitio debería contar con servicios de regulación entonces servicio de regulación es algo que prácticamente automáticamente iría asociado a un determinado ecosistema en este caso de la huerta no podría indicar que hay algún servicio cultural pero no es algo tan tan como evidente como si lo podría tener en un barrio porque aquí yo no estoy hablando de una interacción de personas entre sí que es lo que me genera un servicio cultural en este caso por de pronto voy a dejar estos tres servicios y voy a pasar al otro caso el caso del barrio aquí yo no tengo en función a las entradas que escribí y a mi producto que es el barrio no tengo algo que vender entonces no hay un servicio de provisión sin embargo sí que hay hay servicios culturales siempre cuando hay una interacción entre personas yo voy a hacer mención a la presencia de servicios culturales ¿qué más puedo encontrar aquí? como ya dijimos casi siempre por defecto en un sitio existen servicios de regulación y servicios de soporte podrían existir pero para lo que es el ejemplo yo no tengo algo muy evidente que me esté indicando servicios de soporte como si tengo en el caso de la huerta que es el suelo entonces voy a dejar en esos dos servicios en servicios culturales y servicios de regulación entonces este este es el desafío vuelvo a aclarar algunas personas lo hicieron muy bien pero para dejar en claro aquellos que algunos detalles tienen que ajustar como hago la descripción y también la identificación de los servicios a ver hasta aquí ¿alguien tiene alguna pregunta específicamente de este ejercicio para aclarar cualquier duda? bueno vamos al siguiente después teníamos un cuadro un cuadro en el que tenían ustedes que identificar necesidades y satisfactores este cuadro también lo vamos a completar porque así lo indicaba nuestra consigna conforme a lo que desarrollamos en clase que era el concepto de desarrollo a escala humana para esta propuesta de entender el desarrollo como hablamos que está centrado en las personas y no en los objetos no es un desarrollo económico es un desarrollo social habíamos hablado que el concepto de necesidades eran de carácter global las necesidades habíamos dicho que eran de carácter general y común para todo el mundo mientras que los satisfactores eran expresiones bien locales bien específicas de cada uno y estas necesidades ya están identificadas conforme a esta propuesta la propuesta de desarrollo a escala humana y nosotros lo vimos en clase y lo tenemos en nuestro material ¿cuáles pueden ser estas necesidades? aquí pueden ser la subsistencia la protección el afecto el ocio la recreación y toda una lista que tenemos presente en el desarrollo de nuestra clase ahora los satisfactores tienen que ser locales y aquí es justamente el desafío de que ustedes me puedan contar cuáles son satisfactores locales propios de Paraguay entonces varios me dijeron super voy a dar ejemplos que ustedes mismos pusieron en sus trabajos un satisfactor para la subsistencia puede ser alimentación y me pusieron que en Paraguay se consume mucho maíz se consume mandioca se consume carne entonces ese es un ejemplo de satisfactores locales a nivel de Paraguay entonces estas necesidades globales también ustedes no necesitan estar pensando en en qué necesidad tiene que tiene que ir ahí eso ustedes lo pueden seleccionar del material que nosotros estuvimos estudiando en clase para protección por ejemplo le voy a poner aquí lo que me pusieron que sí corresponde a protección por ejemplo alambrar la casa o me dijeron que ejemplos de satisfactores para la necesidad de protección era la policía entonces esos son ejemplos de satisfactores locales de Paraguay de esta necesidad que es protección gorro para poder hacer bien mi mi línea por cada necesidad otro ejemplo era el afecto aquí me me pusieron como ejemplos muy bien abrazos o puede ser almorzar en familia me pareció muy interesante este ejemplo del afecto almorzar en familia los domingos que son satisfactores de mi necesidad afecto en Paraguay y un ejemplo que también varios estuvieron mencionando era el ocio aquí me pusieron tomar tereré me pusieron jugar fútbol que pueden ser ejemplos de cómo satisfacer esa necesidad llamada ocio entonces para reforzar la idea de este ejercicio en el cual queríamos relacionar satisfactores locales con necesidades globales este es la dinámica del ejercicio ustedes puedan ver que satisfactor local tenemos a nivel de Paraguay para esas necesidades que son globales para todo el mundo es decir cualquier ser humano que viva en cualquier lugar del mundo tiene la necesidad de la protección ahora cómo se satisface eso sí va a ser diferente conforme al sitio o al lugar del mundo en el cual se encuentra este era el desafío del segundo ejercicio que teníamos en esa tarea entonces espero haber aclarado algunas interrogantes yo les escribí a aquellas personas que sería interesante poder ajustar sobre todo al momento de estudiar estos contenidos analizar nuestra realidad y otros lo han hecho exitosamente entonces esa era la intención de hacer esta retroalimentación muy bien entonces ahora voy a compartir con ustedes el contenido que nos va a ocupar el día de hoy continuamos con con el desarrollo de los ejes de tratar de comprender cómo el ambiente influye en la calidad de vida influye en la salud humana y hoy vamos a estar dialogando sobre factores ambientales que afectan la calidad de vida y la salud humana conforme una propuesta de la OPS esta es una clasificación de una propuesta específica de la organización panamericana de la salud que nos va a presentar estos factores que inciden en la salud que pueden ser también de escala global de escala regional o de escala local los factores de escala global son aquellos que afectan prácticamente a todo el mundo es decir el impacto de los factores globales se da a nivel mundial el impacto de los factores regionales se da en una región por ejemplo América del Sur o Latinoamérica o región de Mar del Plata en una región específica y los factores a escala local se dan en sitios bien puntuales que podrían ser desde un país hasta un distrito un municipio o incluso puede ser un barrio o un sitio bien específico ese es el concepto de los factores locales entonces primeramente vamos a hablar y vamos a conocer a los factores ambientales de escala global en este grupo en primer lugar vamos a conocer a la presión poblacional o también conocida como presión demográfica a qué nos referimos cuando hablamos a este factor o condición a un cambio irregular en la distribución de la población porque se da una dinámica de movilidad de áreas rurales a las áreas urbanas y lo que ocurre mayormente es que la presión demográfica aumenta en las áreas más pobres y sobre todo aumenta en las áreas urbanas que vimos en los últimos años vimos de que la población está creciendo de manera muy acelerada para el año 2014 se tenían aproximadamente 6.400 millones de habitantes en toda la tierra con un promedio de crecimiento de 78 millones de habitantes por año y se cree que para 2025 se va a llegar a 7.900 millones de habitantes de toda esta población mundial que vemos hoy en día que el 47% ya está viviendo en ciudades hay un rápido crecimiento urbano sobre todo en lo que conocemos como países en vías de desarrollo ¿por qué? y porque en estos países en vías de desarrollo la economía rural muchas veces está colapsada no hay buena ganancia en la actividad rural no hay infraestructura en el medio rural la gente no tiene por ejemplo acceso a una vivienda digna o no accede a un hospital o sus hijos no pueden ir a la escuela entonces es un factor además de lo económico que favorece las dinámicas de la migración y por supuesto la búsqueda de estos servicios básicos como salud y educación más la búsqueda de un trabajo que lleva a que las personas quieran movilizarse de las áreas rurales a las áreas urbanas nadie deja un área rural el área en la que nació por puro por puro por puro gusto como se dice siempre tiene que haber un motivo cuando la gente viene del campo tiene que desarraigar muchas veces deja a la familia ya más adulta deja a los padres a los abuelos se pasa por un proceso social bastante bastante fuerte un desapego y no es algo que muchas veces uno lo hace de manera exclusivamente buscando salir de donde está siempre lo hace porque o huye de un entorno económico no favorable o busca mejores condiciones de desarrollo siempre hay un determinado motivo para que se dé esta movilidad cuando aumenta también esta dinámica poblacional podría o podríamos ver un segundo factor global que hoy en día está afectando bastante a varios lugares del mundo que lo conocemos como el cambio climático el cambio climático no es otra cosa que una alteración en la dinámica del clima de un sitio es decir empieza a variar las condiciones de precipitación empieza a variar condiciones de temperatura lo que antes se conocían como dinámicas de épocas de sequía y épocas de lluvia o fenómeno del niño y de la niña se empiezan a alterar empiezan a cambiar muchos de estos de estos cambios bajo el cambio climático se ven influenciados porque está aumentando de manera progresiva el uso de ciertos combustibles fósiles en las actividades industriales y en varias actividades humanas entonces se generan ciertos gases que colaboran con ciertas alteraciones del clima cuando hablamos de estas dos condiciones la parte poblacional la parte del cambio climático tenemos que tener en cuenta condiciones de población y pobreza hoy en día a nivel global se cree que una de cada cuatro a cinco personas vive en condiciones de extrema pobreza que es una condición de extrema pobreza una persona que debe sobrevivir con menos de un dólar al día para todas las comidas del día para acceder a vivienda y para acceder a condiciones de salud alrededor de mil millones de personas en todo el mundo hoy en día no satisfacen sus necesidades mínimas de alimentación y esta dinámica se ve sobre todo en lo que es la zona de África lo que son zonas superpobladas de la India sur de Asia zonas de China Vietnam y también en algunas condiciones de Latinoamérica entonces hablar de esta dinámica de la pobreza está muy asociada con ese crecimiento demográfico otra otro factor que afecta bastante a nivel global es la presencia de enfermedades transmitidas por el agua y por qué hoy en día cobra tanto interés estas enfermedades transmitidas por el agua porque son muy sensibles a los cambios en lo que es el ciclo del agua y el ciclo del agua está muy relacionado con el cambio climático entonces cuando hay condiciones de mucha precipitación o mucha sequía o cuando no hay un buen drenaje y en un sitio empieza a darse acumulación de agua puede que la población se vea más expuesta sobre todo los niños a contraer ciertas enfermedades transmitidas por el agua ciertos protozoarios también se pueden encontrar algunos coliformes en la contaminación del agua potable entre ellos escherichia coli es uno de los más presentes que causan diferentes dinámicas de enfermedades gastrointestinales o diferentes formas de diarreas bacterianas o diarreas por procesos de contaminación a nivel global también se da un aumento en los últimos años de enfermedades transmitidas por vectores es decir sobre todo virus que necesitan un vector necesitan un hospedero que traslade a ese agente patógeno hasta el ser humano los mosquitos son unos importantes vectores en los últimos tiempos que transmiten numerosas enfermedades y ¿qué es lo que está pasando? que muchos de estos vectores anteriormente vivían en zonas alejadas de los seres humanos pero como hoy en día muchas de estas zonas están viendo alteradas ya sea para instalar actividades agropecuarias o para instalar industrias entonces los vectores empiezan a acercarse a las poblaciones a las ciudades y como la gran mayoría tienen mucha capacidad de sobrevivencia estos vectores encuentran las condiciones favorables para sobrevivir en la ciudad y terminan transmitiendo a estos patógenos al ser humano esto cada vez se está volviendo más una problemática a escala global y otro conflicto que yo creo que este año tenemos uno de los ejemplos más representativos que están afectando a escala global a nivel mundial son las guerras son los conflictos armados entre las naciones que se pueden llevar adelante con armas convencionales armas radiológicas armas biológicas y nos ponemos a pensar que pero aquí yo no vivo en guerra en Paraguay y los alrededores no hay guerra sin embargo es importante que sepamos que a nivel mundial hoy en día se están desarrollando más de 20 dinámicas de guerra guerras de carácter civil guerras internas guerras entre países como quizás la que más todos conocemos es la de Ucrania con Rusia hoy en día que puede que el conflicto bélico no se desarrolle en Paraguay pero las consecuencias sociales económicas si llegan hasta nuestro país si no nada más vean nosotros éramos un importante país que exportaba carne vacuna a Rusia hoy en día está prohibida el intercambio comercial por el conflicto armado entonces ese porcentaje de venta que teníamos lo estamos perdiendo o no estamos teniendo ese ingreso y tenemos que ver a quién le vamos a vender nuestra carga entonces de manera global siempre las guerras y los conflictos bélicos terminan afectando a todas las poblaciones a nivel esos son los cinco principales factores o problemáticas a escala global el crecimiento la presión poblacional todo lo que tiene que ver con el cambio climático las enfermedades transmitidas por el agua las enfermedades transmitidas por los vectores y los conflictos armados entonces después de conocer estos factores que son de escala global vamos a conocer algunos factores que son de escala regional específicamente vamos a hablar de ciertas problemáticas a nivel América Latina que las tenemos en común en América Latina ejemplo la contaminación del aire el aire es un gas necesario para la vida de todos los seres vivos que contiene de manera natural nitrógeno contiene oxígeno contiene dióxido de carbono pero hoy en día actividades industriales actividades vinculadas al tráfico de los vehículos y por qué no también ciertas actividades agropecuarias generan ciertos contaminados como cuáles como el dióxido de carbono óxido de nitrógeno óxido de azufre ozono que alteran esta calidad del aire es decir lo que vendría a ser el aire limpio es una mezcla porcentual de elementos químicos yo tengo en el aire un 78% de nitrógeno un 21% de oxígeno y otros compuestos cuando yo adiciono compuestos diferentes a lo de la mezcla natural del aire estoy alterando su calidad le estoy cambiando su concentración y sus características al aire y eso es lo que conocemos como el proceso o la dinámica de la contaminación del aire en los últimos meses vivimos varios eventos de contaminación muy grandes como cuando llegaron numerosas nubes básicamente de humo de grandes quemazones de zonas argentinas y ese es un ejemplo así bastante grande en cuanto a contaminación del aire pero muchas veces no vemos algo así tan grande como esa dinámica pero si vemos aportes o si se estudia el aire se ve que se está alterando su calidad de dónde pueden venir estos probables contaminantes y principalmente pueden venir ciertas emisiones naturales o biogénicas le llamamos como un incendio o una tormenta pero principalmente estos contaminantes vienen de emisiones antropogénicas es decir emisiones que realiza el ser humano como son las industrias es el movimiento de los vehículos y también es son procesos de quema pero quema intencional cuando el ser humano va y quema basura ese es un ejemplo de emisiones de contaminantes del aire de carácter antropogénico otra dinámica que hoy en día afecta a nivel regional se conoce como la urbanización no planificada que es una urbanización o una zona urbana una zona urbana es un determinado sitio geográfico donde vive una población que tiene que cumplir ciertos criterios administrativos es decir tiene que tener un tamaño poblacional tiene que haber diversidad económica es decir se tienen que dedicar a numerosas actividades las personas que viven en una ciudad y tienen que existir condiciones como una calle pavimentada la calle pavimentada es una calle asfaltada debería haber alumbrado público debería haber un sistema de alcantarillado provisión de agua potable cuando se habla de una zona urbana cuál es la problemática que tenemos hoy en día en América Latina estas urbanizaciones pero mal planificadas es decir cuando no fueron correctamente realizadas y en consecuencia eso ocasiona que no haya una buena regulación en cuanto a estos sitios que las personas no todas puedan acceder a estas correctas condiciones de una urbanización y otros ya tengan mucha mucho desarrollo cuando no está nivelado el desarrollo en una urbanización hablamos de urbanizaciones mal planificadas o también hablamos de urbanizaciones mal planificadas cuando estas urbanizaciones tienen una zona que sí se planificó donde están las viviendas siguiendo unos criterios pero las poblaciones que vienen migrando las familias que vienen migrando de áreas rurales empiezan a colocarse en los alrededores sin que exista un plan específico de dónde alojarse entonces esa también es una dinámica de mala planificación de la ciudad otra gran problemática que tenemos en América Latina es el transporte el transporte y su vínculo con la salud la deficiencia en cuanto al transporte es como una espina en común que tenemos con varios otros países de América Latina porque hablamos de una deficiencia en el transporte público es decir no tenemos buenas organizaciones tenemos muchísimos accidentes vinculados al transporte no hay posibilidades por ejemplo para que la gente pueda manejarse en bicicletas no hay bicicendas existe poca regulación en cuanto a lo que es transporte de bicimotores de motos con todo lo que es transporte de vehículos de camiones de gran porte entonces hoy en día el transporte se considera también un factor de cuidado a escala regional y una problemática en nuestros países nosotros en Paraguay en particular tenemos bastantes limitaciones en cuanto a nuestros modos de transporte en cuanto a la calidad del servicio sobre todo después de la pandemia se vio bastante afectado la cantidad la frecuencia y la calidad del servicio y seguimos necesitando disponer de un plan integral de transporte que puedan colaborar con las condiciones de eficiencia de este sector específico dentro de nuestra población hoy en día como no tenemos un transporte tan bien planificado esto tiene varios efectos en la salud como los accidentes causados por los automotores los accidentes que involucran a los peatones a los ciclistas y también como no hay un control al estado en el cual se encuentran los vehículos los humos generados por los caños de escape favorecen contaminación del aire y la dinámica del tráfico también colabora con la contaminación sonora en varios casos hay varias formas en las cuales puede afectar a la salud esta dinámica de una mala gestión del transporte y luego estaremos hablando de los factores ambientales ya a escala local estos factores a escala local son aquellos que afectan de manera puntual es decir por la dinámica propia no afectan superficies muy grandes sino superficies de carácter más pequeño y principalmente estos factores a escala local se relacionan con residuos sólidos todo aquello que se ha desechado que ya no cumple una función y que puede poner en riesgo la salud de las personas o del ambiente y específicamente hablamos en cuanto a un factor o problemática a escala local cómo hacemos la disposición final de los residuos peligrosos y dentro de este importante grupo de residuos peligrosos están los residuos de carácter hospitalario dentro de los residuos hospitalarios podemos hablar de residuos químicos residuos radiactivos residuos patológicos que tienen que ser dispuestos de manera final ya sea en un proceso de pirólisis que es un tipo particular de quemado que no emite gases o tienen que ser esterilizados y luego ser dispuestos en áreas especiales porque tienen ciertas condiciones como inflamabilidad o toxicidad que pueden dañar a las poblaciones a los seres humanos si no se hace una buena gestión es un factor una problemática también a escala local así más específica que ustedes lo pueden identificar con una institución o con un sitio en particular es la mala gestión de residuos sólidos y peligrosos este es un ejemplo que luego se desarrollará con más detalle dentro de estos residuos peligrosos están los radioactivos los químicos muy presentes en el entorno de la salud fármacos citotóxicos reactivos y también los que tienen riesgo biológico los biosanitarios los anatomopatológicos los cortopunzantes los animales de laboratorio que es todo un grupo de residuos peligrosos en actividades de la salud que tienen que ser tratados de una manera específica para no causar daño a la salud esto no se puede tirar al famoso basurero común al recolector o a la bolsa negra no se debería mucho menos quemar y tampoco se tiene que enterrar porque todos esos mecanismos son muy riesgosos para la salud y para el ambiente sin embargo todavía esas son prácticas que se llevan a cabo hoy en día en nuestro país otro factor a escala local es hablar de la seguridad e inocuidad de los alimentos de qué hablamos cuando hablamos de que un alimento sea inocuo estamos refiriéndonos al hecho de que no le cause daño a la salud al consumidor cuando va a ingerir este determinado alimento es muy importante tener presente que tenemos que consumir un alimento tenemos que asegurarnos de tener un alimento en muy buen estado al momento de poder consumirlo eso quiere decir contar con un alimento y no y también tener una cadena de alimentos la cadena de alimentos es esa secuencia de etapas de operaciones que se llevan a cabo en la producción el procesamiento la distribución es muy importante en los lácteos en los cárnicos por ejemplo las cadenas de frío el manejo de los alimentos hasta el momento del consumo para que eso se asegure que exista una buena seguridad en los alimentos y que esto no va a causarle daño es bastante importante tener en cuenta y un tercer factor a tener presente a escala local es tener una correcta gestión de la mitigación de los desastres ¿qué es un desastre? un desastre natural o un desastre es un evento que puede ocurrir en un sitio de manera puntual como una inundación una importante tormenta una época de sequía nosotros no tenemos en Paraguay el deslave pero el deslave que es cuando una montaña o cuando se cade toda una zona de montaña todos estos son desastres que los países tienen que planificar medidas para disminuir los daños en el caso que ocurra y eso es lo que se conoce contar con un plan de mitigación debería cada país preferentemente pero incluso cada municipalidad contar con un plan de acción para saber qué hacer en caso de desastres y más todavía hoy en día que vivimos en condiciones de cambio climático de tanta variabilidad del clima como hace creo que unas semanas que llovió tanto que se nos inundó toda la zona metropolitana entonces contar con un plan de acción para conocer qué se haría en esas determinadas condiciones estos son principalmente los factores a escala local la gestión de los residuos peligrosos la seguridad y la inocuidad de los alimentos y las medidas de mitigación entonces son los tres principales factores que se dan a escala local es decir en un sitio bien específico puede ser una ciudad municipio pero no tienen un alcance tan amplio como los regionales y los globales entonces estos son los ejemplos de factores o problemáticas tanto a escala global regional y local que es una propuesta de conocer y de gestionar desde la OPS entonces era el contenido que yo quería compartir con ustedes el día de hoy y ahora dejarles un espacio por si hay justamente alguna consulta o algún comentario y bueno entonces si no hay comentarios hasta ahora decirles que tienen materiales disponibles en nuestro classroom en cuanto a este contenido hay una tarea que es una tarea no puntuable es decir no tiene puntos la tarea pero si es un crucigrama que busca que ustedes recuerden estos conceptos de los cuales estuvimos hablando el día de hoy en una dinámica de un ejercicio diferente entonces están todos invitados a realizar ese crucigrama que tenemos también en nuestro classroom si alguien quiere entregar lo entrega si no no es obligatorio que ustedes entreguen es una propuesta como siempre les digo para que ustedes puedan ir socializando esos contenidos y recordando lo que estuvimos hablando entonces agradecerles a todos por su presencia el día de hoy esperables que haya servido también la retroalimentación del ejercicio de nuestro trabajito para aclarar lo que ya estuvimos desarrollando y Dios mediante nos encontramos ya la próxima semana que tengan todos muy buena tarde gracias profe gracias a ustedes gracias